El régimen de Daniel Ortega inició este lunes el juicio político en contra del gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. Holman es acusado de supuesta defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos advirtió que Holman presenta un alarmante deterioro de su salud, según se constató en la última visita familiar realizada el 19 de marzo. Otros familiares de los presos políticos confirmaron a Confidencial el deterioro de la salud de sus parientes en El Chipote y señalaron un posible brote de COVID-19 entre los reos de conciencia. El politólogo e investigador de diálogo interamericano Manuel Orozco dijo en entrevista con esta semana que entre las prioridades de los nicaragüenses que viven en Costa Rica está obtener un trabajo decente y reveló las diferencias de perspectivas entre los nicaragüenses que emigraron antes y después de 2018. Orozco es el autor de un estudio titulado Los migrantes nicaragüenses en Costa Rica, vulnerabilidad e implicaciones de su integración, realizado en febrero de 2021 bajo el auspicio de Confidencial para promover el debate público en Costa Rica y Nicaragua. Los hallazgos y las conclusiones de este estudio plantean diversos desafíos al gobierno costarricense en la víspera de las elecciones del 3 de abril y a la Sociedad Civil de Costa Rica y Nicaragua sobre la integración de los migrantes nicaragüenses, que el autor define como un proceso que continuará en ascenso en 2022. Cuando les preguntamos qué es lo que ha sido lo más difícil para adaptarse, para hacer vida en Costa Rica, los recién llegados te dicen la mitad básicamente es encontrar trabajo. Los que llevan más de 10 años, para ellos el gran problema es tramitar papeles porque pues entre más complejas se vuelve tu vida, más cosas tienes que organizar. Lo que es interesante también es que además de encontrar trabajo para los recién llegados, otro problema es encontrar vivienda. No solamente es el tema de los papeles de solicitud de refugiados, pero también encontrar un lugar a donde vivir. Lea los hallazgos del estudio en confidencial.com.ni El régimen orteguista congeló el precio de los combustibles en Nicaragua para la semana del domingo 20 de marzo al sábado 26 de marzo. Un comunicado conjunto del Ministerio de Energías y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía informó sobre el congelamiento de los precios de los combustibles y el gas licuado para evitar afectaciones a los consumidores por las alzas internacionales del petróleo. Según estas instituciones, el congelamiento se hizo desde la semana anterior. En Managua el precio de la gasolina super se mantiene en 45.80 Córdobas el litro, la regular en 44.64 y el diésel 41.37 Córdobas. Los precios varían según las estaciones y estos aumentan en los departamentos del interior del país. El gobierno de Vladimir Putin en Rusia prohibió en el país las actividades del gigante tecnológico Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, al considerarlas una organización extremista, por permitir supuestos llamados a la violencia contra rusos. Queda prohibida la actividad de la multinacional estadounidense Meta Platforms de ofrecer las redes sociales Facebook e Instagram en el territorio de la Federación Rusa por actividades extremistas, señaló un tribunal del gobierno ruso. Esta decisión no se aplica al servicio de mensajería de WhatsApp de Meta, debido a que no contiene funciones para la difusión pública de información, añadió la autoridad. En las últimas semanas, el régimen de Vladimir Putin en Rusia ha sofocado las protestas ciudadanas que están en contra de la guerra y la invasión militar de Rusia en Ucrania y también ha impuesto leyes para censurar a la prensa independiente que informa sobre lo que ocurre en Ucrania. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la nueva edición de La Última Mirada News con Juan Carlos Zampié titulada El amor de Dante Mossi, Baby Kim en Managua y La muerte a la sonrisa.